Esvieta, ¿cómo te encuentras hoy en día? Hoy en día me siento genial, disfruto practicar, disfruto de trabajar, disfruto de volver a Barcelona, y disfruto de venir a la Academia, porque me tratan como un hombre. No tengo tiempo aquí, pero tengo divertido. ¿Puedes explicar un poco sobre lo que estás haciendo con los jugadores? ¿Tienes un jugador de Iguita, en la tour? Lo que estoy haciendo es jugar en los turnos, pero todavía estoy en mi mejor nivel y intento volver a la top 10. Viajamos más de 10 meses por año y estoy trabajando muy duro. ¿Cómo llegaste a la Academia Sánchez-Casal? Hace mucho tiempo, creo que era 14 o 15. Víjame a visitar a mi papá a Tortosa, una pequeña ciudad entre Valencia y Barcelona. Y luego me necesitaba ir a practicar, y un amigo de mi padre, que era el owner de un pequeño restaurante en Tortosa, dijo que podías ir a un pequeño club que abrió en Barcelona. Así que vine aquí, y es muy divertido. ¿Por qué elegiste la Academia Sánchez-Casal? No lo elegí, era un tipo de lotería. Es el único club que el hombre escuchó de lo que él sabía. Y le dije, ok, vamos a ir allí. Y decimos que intentamos. Y estuve aquí por un mes, por primera vez. La gente dice que estaba muy chica y no hablaba inglés, no hablaba español. Así que, he estado jugando tenis todo el día, escuchando muchas veces. ¿Cuál fue tu sueño cuando llegaste a Sánchez-Casal? No tenía un sueño claro, algunas personas no me creen. Nunca tenía un sueño de ganar el Grand Slam o algo así. Solo quería demostrar que puedo ser un buen atleta, porque en casa, decían que no iba a hacerlo, no iba a ser profesional. Y aquí empecé a creer en mí, y trabajé muy duro, y podía enfocarse en el tenis. ¿Crees que Sánchez-Casal te ayudó a alcanzar tus objetivos? Sánchez-Casal ha sido parte de mi carrera, que me ayudó mucho. Me he desarrollado aquí como jugador, como persona y todo. He trabajado una gran parte de mi carrera aquí, y definitivamente ha jugado un gran rol. ¿Qué te trajo la Academia como nivel personal y profesional? ¿Qué te trajo la Academia como nivel personal? Creo que para el nivel personal, creo que para estar humilde, trabajar duro, bueno, trabajar duro, creo que lo tengo de mi familia, pero lo más que diría es que estar humilde como persona. y el profesional es solo para jugar con la bala, porque como soy ruso, como tengo la mentalidad ruso, vamos a ir al máximo cada vez, así que creo que poner un poco más de la bala en mi carrera, jugar más de la cabeza y ser más consistente. ¿Qué te gusta más de Sanchez Casal? He estado aquí por tantos años, he jugado en la bala, creo que la consistencia del entrenador me sorprendió mucho, porque muchos entrenadores siguen todos los días, me gusta trabajar. ¿Cómo ves a ti en unos años? Depende de cuánto tiempo voy a jugar, no sé, quizás unos años, quizás menos, quizás más, no puedo crecer, es un punto difícil de mi carrera, quiero jugar, no quiero decir los números, y después de mi carrera, quiero tener hijos, familia, y vivir en Rusia. ¿Tienes ténis idol o personal ténis idol? No tengo ténis idol, pero respeto a todos los atletas que están en el top del juego, respeto a Sirena, respeto a Roger, Rafa, Novak, quiero decir, muchos otros atletas que hacen un gran juego, y admiro a Roger por lo que ha logrado y lo ha hecho. ¿Y cómo describiste Sanchez Casal Academy solo en una palabra? Drills. Drills. ¿Cuál consejo o tip te darás a alguien que quiere seguir tus pasos? Justo, confiar en ti mismo, confiar en tu corazón, en lo que te sientes, y creer en ti mismo, trabajar duro todos los días, y, sí, es solo trabajo, paciencia, y, por supuesto, la voluntad de ganar. Y, finalmente, nos gustaría enviar un mensaje a todas las familias de Sanchez Casal. Quiero decirle gracias a todos los entrenadores que trabajaron conmigo, en mis años joven, he tenido un buen tiempo aquí, aprecio todo lo que has hecho para mí, y, por supuesto, te deseo un buen trabajo, y, por supuesto, a los jugadores que escuchan a ti, y, por supuesto, lo mejor. Gracias.